Autoridades en Tuluá adelantan la investigación por crimen registrado en el barrio Nuevo Valvernia. La víctima al parecer no tenía amenazas. Institución Educativa María Montesori lidera proyecto ambiental en el marco de la Exposciencia 2019, proyecto además de inclusión social. Tuluá se unió a la Jornada del Cuidado del Medio Ambiente y de la Bicicleta. Tuluéños recibieron capacitación en este tema. El boxeo se alista para la exhibición de esta disciplina en la edición de la Feria 64 del municipio. Y le tenemos la crónica del partido entre el equipo Corazón y el Deportivo Pereira, aficionados con la esperanza del título. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues un bus se volcó a la altura del kilómetro 18 en Bugalagrande, dejando con un saldo 19 personas lesionadas. El accidente se presentó en horas de la tarde de este viernes. El siniestro vial se presentó a la altura del kilómetro 18 en el sentido norte-sur, en inmediaciones del puente que de Bugalagrande conduce el corregimiento de Galicia. En el hecho, 16 personas resultaron lesionadas, entre ellas tres personas adultas. El conductor del vehículo que venía de la ciudad de Pereira con destino a la ciudad de Cali, a un encuentro de la Iglesia Cristiana Cruzada Estudiantil, le expresó a las autoridades de carreteras del departamento que las causas de este accidente fueron producto de que algo se les atravesó en la vía, perdiendo el control del automotor. Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil de Bugalagrande atendieron este hecho trasladando nueve heridos al Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía y diez lesionados al Hospital San Bernabé en Bugalagrande. Tres de los lesionados presentan trauma cráneocefálico leve y uno presenta trauma a nivel raqueomedular, el cual será remitido a un centro de mayor complejidad. Recibimos información de un siniestro vial que ocurrió en inmediaciones del municipio de Bugalagrande, en donde un bus de servicio especial, al parecer por el suelo húmedo, pierde el control y sufre un volcamiento, en donde tenemos un saldo de 18 personas lesionadas, en ninguna de gravedades al momento, que fueron remitidas a hospitales de Bugalagrande y Andalucía. Las autoridades judiciales de la Villa de Céspedes asumieron las investigaciones para esclarecer el crimen de un hombre en el barrio Nuevo Albernia de Tuluá. Hacia el mediodía de este jueves fue herida una persona con arma de fuego en Tuluá. El lesionado fue remitido a un centro asistencial, pero pese a los esfuerzos por mantenerlo con vida, murió minutos más tarde. El atentado que se presentó en el barrio Nuevo Albernia del municipio, le cegó la vida a Wilmar Alarcón Agudero, de 36 años, quien se moviliza en una motocicleta Yamaha Cripton, de color azul. La policía del segundo distrito de Tuluá, adelanta las investigaciones que les permite esclarecer este homicidio registrado este jueves 6 de junio. 16 años endulzando la Feria de Tuluá, Plaza del Mecato, Vallecaucano, un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá. Disfrútenla en la mejor Feria de Colombia, del 21 al 24 de junio. Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, mejor para donde. Por una región, en una sola dirección. El director de la Fundación Ceres de Valor, Jairo Mejía, da a conocer el trabajo que se viene realizando con los habitantes de Huencalle, en los cuales los animales forman parte de la terapia. A ver, los habitantes de la calle de por sí tienen ese apego a los animalitos. Dentro del proceso de Bogotá, del Brón, nos encontramos con la problemática de que el habitante de la calle tenía dos, tres, cuatro mascotas. Los muchachos salen de la fundación en la camioneta o como salen y cualquier animalito que encuentren por ahí en mal estado, que lo encuentren herido o algo, o maltratado, ellos nos lo traen acá. Tienen ese apego a los animales. Vale, nosotros estamos tratando de plasmar un proyecto que es habitante de calle, rehabilita y recupera animalitos de calle. Ese lanzamiento lo vamos a hacer por allá a mediados de junio, o principios de julio, donde aquí vamos a tratar de, estamos ya acomodando el sitio allá, allá donde ustedes ven la guadula, ahí va a ser el sitio donde vamos a tener los animalitos que vamos a traer. Los habitantes de calle beneficiados de la Fundación Ceres de Valor controlan el síndrome de abstinencia por medio de actividades que deben caer en el lugar. Además, el trato con los animales los ayuda a distraerse. A ver, todos tenemos la manera de desahogar nuestras, digamos, malas energías que hay. Nosotros, pues la terapia aquí es la oración, pero se complementa con la parte de los animales. Ellos, mire, a veces usted sube a la habitación y es increíble, ellos duermen con los animales y me cuesta decirle, ves que este no es el sitio de los animales. No, ellos en la noche me los meten, como sean. O sea, ahí ese apego y esa unión entre el animalito y ellos. Hay algo. Ese perrito que ven ahí, el perrito llegó mal tratadito, me dice, está lo más de bonito. Se quitan la comida de la boca por dársela a los animalitos. Hay algo especial en ellos por los animalitos. Perros, cachorros, gallinas, terneros, un caballo y una yegua forman parte de la terapia ocupacional de los 20 habitantes de calle que se rehabilitan en la fundación. Actualmente, estas personas que buscan ser nuevamente útiles en la sociedad requieren de implementos para su proceso. En este momento tenemos 20 personitas y también aprovecho la oportunidad que me dan ustedes para decirles, tenemos que cambiar los colchones, porque pues tenemos un poquito de chinches, eso, ya están afectados, pues ya son colchones que tienen ya tres años en uso. Estamos pidiéndole a ustedes, la gente que nos vea, necesitamos colchones, necesitamos almohaditas, necesitamos toldillos, necesitamos cobijas. Que nos ayuden con eso, que nos llamen al 313-650-7424, 313-650-7424 y yo voy a su casa por los colchoncitos, o por las cobijas o por lo que ustedes nos quieran donar. Y lo otro, aquí las instalaciones de nuestra fundación. Estos seres de valor viven una lucha constante con su pasado. Recuerde, no cede, dese. Lo invitamos este 8 de junio, acá en el Benicio Echeverry, a partir de las 8 de la noche, a nuestro encuentro contra faraones de Pitalito. Su presencia es fundamental para nuestro triunfo. Gracias. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, hace la invitación en la comunidad tulueña para participar de una brigada de salud oral que se estará realizando este sábado 8 de junio. Estamos invitando a la comunidad en general y particularmente a los habitantes del barrio Bosques de Maracaibo para que asistan a una brigada de salud oral que vamos a hacer en compañía de la clínica odontológica Dental Design que está ubicada en el barrio Rubén Cruz Vélez. Y que vamos a hacer una jornada donde vamos a obsequiar de la mano de esta clínica una atención a la comunidad tulueña y bueno, invitarlos para que nos acompañen en esta actividad y que puedan disfrutar de lo que vamos a hacer que es completamente gratis. Niños, adolescentes y adultos sin importar edad pueden asistir a esta brigada. Sin importar su edad porque los profesionales que tiene esta clínica son profesionales de alta calidad y que están supremamente comprometidos con hacer una labor social en nuestro municipio y que hemos desarrollado esta actividad juntos precisamente para convocar a la gente que pueda participar de esto y se pueda beneficiar de los servicios que ellos prestan a la vez que puedan conocer sus diferentes productos, servicios y bueno, sacar adelante esta empresa de nuestra ciudad para que puedan prestar así mejores servicios a los habitantes de Tuluá. La clínica odontológica Dental Design, empresa tulueña, se une al precandidato en esta bonita labor. Queremos invitar a toda la ciudadanía tulueña para que este sábado 8 de junio nos acompañe en esta gran brigada de salud, agradeciéndole a Marcos Arbeláez por la invitación para hacer esta gran labor social, por todos nuestros adultos, niños, nos pueden acompañar todos los barrios al de años, nos pueden acompañar ese día. Vamos a estar de 8 y media hasta las 3 y media de la tarde, vamos a estar obsequiando profilaxis, que es la higiene oral, aplicación de flúor, sellantes, todo esto totalmente gratis para ustedes, para que aprovechen ese día y nos acompañen ese 8 de junio. Marcos se une a una clínica especializada que cuenta con los mejores profesionales en la salud oral para garantizar un excelente servicio a la comunidad del corazón del valle. Dental Design cuenta con todos los servicios de odontología general, especializada como el ortodoncia, cirugía maxilofacial, estandodoncia, periodoncia, nosotros tenemos todas las certificaciones, estamos habilitados por la Secretaría de Salud, que es lo más importante que le recomendamos a todos los pacientes que revisen. Arbeláez también se evidenció muy emotivo por el cariño que los ciudadanos le han manifestado en su campaña. Contento porque hemos venido avanzando, recorriendo el municipio, andando los diferentes barrios de Tuluá, hemos visitado ya algunas veredas y ya vamos a empezar a hacer el recorrido en nuestra zona rural. Andamos muy felices en el proceso de recolección de firmas porque hemos venido avanzando. La gente nos manifiesta un apoyo, incluso curiosamente en el estadio me encontré varias personas que me dijeron, chévere, qué bacano que estemos haciendo este proceso. Y bueno, feliz y orgulloso y diciéndole a todos los tulueños que vamos a seguir avanzando en el proceso de este movimiento ciudadano, diciéndole a la gente que aquí hay un proyecto de ciudad que quiera hacer las cosas bien y bueno, aquí vamos con toda. La Brigada de Salud Horas se realizará el sábado 8 de junio en las canchas de fútbol Jordanel y Herbeláez del barrio Bosque de Maracaibo desde las 8 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. Vamos a una primera pausa comercial, al regreso espere más información. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931. ¡Los esperamos! Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! Esto es precio de locura, venga, ¡me encanta! La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa social del Estado. Presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad. Y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! El pago de este trámite se puede realizar en los puntos GANI. Gracias por seguir en CNS Noticias. El Club Rotario Tuluá lidera una actividad en beneficio de las comunidades vulnerables. La invitación es para que los tulueños se vinculen con el Festival de Comida este domingo. El escenario para este festival será Rancho Palmas. Este domingo 9 de junio en el Rancho Las Palmas, el Club Rotario Tuluá va a organizar el bingo, la segunda versión de nuestro festival de gastronómico y bingo, con el fin de recaudar fondos para las comunidades más necesitadas de Tuluá. El Club Rotario Tuluá se ha destacado por su responsabilidad social, con obras a comunidades vulnerables. Bueno, el Club Rotario Tuluá es una entidad que en Colombia tiene 60 años. Nosotros hemos apoyado diferentes actividades en la ciudad. En los últimos años nos hemos dedicado a apoyar comunidades más necesitadas, como el albergue del Buen Samaritano, la Casa del Menor, la Casa de Protección al Anciano, el Centro de Educación Especial de Tuluá, el Orfanato de la Sagrada Familia, y en general una cantidad de entidades que ayudan a ancianos o jóvenes o personas que requieren del apoyo de los que podemos apoyar con un granito de arroz para ellos. La comunidad está invitada para que se vinculen a este festival. Invitamos a toda la comunidad a que este 9 de junio en el Rancho Las Palmas nos acompañen, de Leiten, un delicioso plato, ya puede ser una frijolada, una lechona, carne, tenemos fiambre, tamal, y en general una cantidad de deliciosos platos, además de que pueden pasar una tarde divertida jugando bingo y ganando premios que todos nuestros patrocinadores nos han donado. Durante este fin de semana en la ciudad se llevará a cabo una nueva jornada de expedición de pasaportes. Durante este fin de semana en la ciudad se llevará a cabo una nueva jornada de expedición de pasaportes. Bueno, es una jornada que busca acercar los servicios que la Gobernación del Valle presta. Nosotros somos una oficina descentralizada de la Gobernación, en un esfuerzo que realiza la Gobernadora del Valle, la doctora Lilian Francisca Toro, y la oficina territorial en cabeza de la Ingeniería Alina Segura. Estamos acercando este fin de semana el servicio para que la gente transmite su pasaporte. Son básicos los requisitos para expedir el pasaporte durante estos dos días. En el caso de los menores de edad de 0 a 7 años, registro civil original vigente no mayor a 30 días, que estén acompañados del padre o de la madre y que la cédula del padre o de la madre esté en buen estado. En caso tal de que no pueda ser acompañado por el papá ni por la mamá, un tercero con autorización de ambos padres. Los menores de edad de entre 7 y 18 años tendrían que tener tarjeta de identidad original, registro civil original vigente, igual no mayor a 30 días, y el acompañamiento de alguno de los padres o un tercero con autorización. Mayores de edad, únicamente la cédula, si el mayor de edad tiene contraseña por primera vez, deberá adjuntar un registro civil original también. La jornada se llevará a cabo en el Coliseo del Juliá Restrepo. La gente aproveche, evite desplazarse a la ciudad de Cali, personas que de pronto tengan inconvenientes por permisos en su trabajo, por actividades de estudio o alguna cosa, entonces por eso hacemos estas actividades el fin de semana. La Gobernación del Valle en este momento tiene planificado este año realizar tres jornadas, una que ya realizó en febrero, esta que se va a llevar a cabo este fin de semana, y al finalizar el año, si Dios permite, tener una nueva jornada. La institución educativa María Montesori realizó la exposición de este plantel, con varias novedades que exponen a la comunidad académica. La participación de manera masiva de la comunidad educativa, permite a este plantel exponer varios proyectos de ciencia y tecnología. Totalmente excelente una participación, no solamente de los estudiantes, es de toda la comunidad educativa, docentes, padres de familia y estudiantes de acá de la institución. La Exposciencia 2019 en esta institución educativa, trabaja con base en tres ejes fundamentales, que son reciclar, renovar y reutilizar. Nuestros tres ejes son, medio ambiente, que es reciclar, renovar y reutilizar. Tenemos otra de emprendimiento, donde cada chico muestra cómo podemos reutilizar esos productos que tenemos de desecho. Y la otra es física y química y ciencias naturales. La institución educativa trabaja día a día para que sus estudiantes profundicen por temas que impactan a la sociedad, y sobre todo implementar estrategias de civismo y cultura ciudadana. Bueno, ha sido un trabajo largo, pero con mucho emprendimiento de cada uno de los docentes. Esto es un equipo de trabajo, esta es la familia del Instituto María Montesori, y pues aquí todos trabajamos para llegar a un futuro, a un mejor futuro. Por eso nuestro lema es mejorar el futuro que tenemos para nuestro vivir. La Exposciencia 2019 en el Colegio María Montesori se realizó bajo el lema mejorar el futuro que tenemos para nuestro vivir. Una variedad en exponentes de distintas regiones del país habrá en esta nueva edición de la Plaza del Mecato Vallecaucano. Una invitación para que la comunidad del centro y norte del valle asista al Coliseo de Ferias y deguste de los mejores platos en un solo lugar. Bueno, pues la Plaza del Mecato es ya desde hace 16 años un sitio emblemático dentro de la Feria de Tuluá. Para este año, pues como todos los años, venimos trabajando en adecuar el sitio muy bonito para que siga siendo un ambiente familiar, acorde con la temática de este año de la Feria de Tuluá, que es el Tuluá Antiguo. Ya van a ver todos los visitantes tan hermosos que está el Coliseo y van a poder disfrutar de este espacio tan bonito. Tenemos también invitados de otras regiones, aunque pues en una mayor parte hemos invitado gente de la región, empresarios que han venido trabajando con nosotros en temas de fortalecimiento empresarial, empresarios que ya inclusive han hecho procesos de exportación. Pero también tenemos invitados de otras regiones, como Cundinamarca, como Pasto, como Risaralda, como Quindío, que han querido vincularse pues a esta feria tan importante que tiene un renombre nacional y que saben pues de la gran afluencia de público que recoge la Feria de Tuluá y quieren participar acá no solo para mostrar, sino también obviamente para generar unas ventas importantes. No solo esa mostración de esos expositores de otras regiones, sino conocer un poco más detrás de ese trabajo que usted está liderando desde mucho tiempo atrás cuando se hace esta Feria de Tuluá. Correcto, pues nosotros trabajamos no solo para la Plaza del Mecato con los empresarios, trabajamos con ellos en temas de visualización, fortalecimiento, muchos de ellos empezaron de manera informal. Ahorita en un 90% de los participantes de la Plaza del Mecato son empresarios formales que participan también en otras ferias, como en Bugalagrande, como en Zarzal, como en Bolívar, que trabajan no solamente para una época del año, sino que convierten esto en la manera de mejorar sus ingresos y mejorar obviamente su calidad de vida. Entonces, han pasado de trabajar únicamente para este evento y comienzan a generar una serie de dinámicas empresariales que les han dado resultado y que, pues vuelvo y te digo, tenemos empresarios que están exportando, otros han estado participando en plataformas de crowdfunding, otros han pasado por nuestros programas Escuela de Fortalecimiento, el programa Crece, que definitivamente les ha hecho en alguna medida crecer como empresa y mejorar sus prácticas empresariales. La Cámara de Comercio, por ende, ha sido una de las pilares de este tipo de eventos, sobre todo que la Plaza del Mecato Vallecaucano es una insignia, es algo que la gente quiere y que quiere ver cosas nuevas en esta edición. Bueno, pues nosotros empezamos en este trabajo hace ya muchos años y hemos venido fortaleciéndolo cada día más, convirtiendo el espacio en un espacio mucho más bonito, mejor presentado, gracias a Soferia, después del año pasado tuvimos un piso que tiene la calidad para atender a los visitantes y esto va a permitir que cada día haya más comodidad, mejor flujo, que las personas quieran más este espacio porque es un espacio familiar, un espacio donde la gente va y recuerda a través de la tradición gastronómica muchos momentos de la niñez que comparte con su familia, que comparte con sus hijos, que las abuelitas cuando van con los hijos también le cuentan, con los nietos, le cuentan cómo era ese tema cuando ellos estaban jóvenes. Entonces se convierte en un evento familiar, nostálgico y aparte de eso, pues en una manera dentro del coliseo de comer bastante por poquita plata. Vamos ahora con la sección de Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas Calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas Centro Aguas realizó un simulacro operativo en el cual se simuló un evento de inundación, específicamente la simulación incluyó una inundación en el sector centro de la ciudad y en la planta de tratamiento de aguas residuales. Para Centro Aguas, este es un ejercicio muy importante que nos permite valorar la capacidad de respuesta que tenemos ante una eventual emergencia operativa. En este ejercicio se convocan diferentes áreas de la empresa, cada una aporta desde su lugar de trabajo, diversos elementos, recursos, se cuenta con toda la iniciativa del personal, hay aportes constantes dentro del grupo que manejamos, de ideas, se está en todo momento transmitiendo en tiempo real información relacionada con el suceso y finalmente el ejercicio nos permite darnos cuenta en qué somos fuertes, qué puntos se deben mejorar, nos permite evaluar cómo están nuestros recursos físicos, cómo reacciona nuestro personal ante una eventual emergencia y cómo es la respuesta también de los entes externos en el apoyo de la misma. En la emergencia participaron diferentes áreas, no sólo el área operativa, sino que también tiene participación el área financiera, el área comercial, tuvimos el apoyo de las áreas de comunidades, de comunicaciones y para lograr un mayor efecto se hizo movimiento de recursos reales para realmente ver cómo es el funcionamiento de lo que tenemos en caso de que se presente una contingencia o emergencia. Centro Aguas Calidad de agua, calidad de vida Pausa para comerciales, al regreso esperen más información en CNC Noticias Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí Doscientos noventa locales en el primer nivel Sesenta y seis locales en el segundo nivel Ciento cinco parqueaderos para vehículos Doscientos veinte parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Zona enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Bicola, piensa en grande Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores Agua Cielo, eleva tu vida Zifrut, atrévete Es por él, la vida es un deporte Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicioelcliente arroba barrios y cia punto com O al teléfono dos veinticinco veinticinco ochenta y uno Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera veintitrés, número veintiséis veinte Teléfono dos veinticuatro cero cinco treinta y seis Y dos veinticinco ochenta y uno ochenta y uno Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa En un ambiente cien por ciento campestre Estamos ubicados en Andalucía a doscientos metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Ya está aquí un potente y poderoso energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de malta, chontaduro y borojó Acondicionado con vitaminas y minerales Ciento por ciento natural Estimula el desarrollo físico Y potencializa el deseo sexual Mejora la resistencia física Elimina la sensación de sueño Aumenta la energía Jornada descentralizada Expedición de pasaportes Sábado ocho de junio Desde las ocho de la mañana Hasta las cuatro de la tarde Jornada continua Domingo nueve de junio Desde las ocho de la mañana Hasta las doce del mediodía Lugar Coliseo Colegio Julia Restrepo Calle veintisiete Número treinta y tres Cuarenta y dos Tuluabach El pago de este trámite Se puede realizar en los puntos GANI Gracias por seguir en CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver Centro Aguas SA se vinculó a la jornada de cuidado Y preservación del medio ambiente en Tuluá Actividad que se llevó a cabo en el marco del día De la bicicleta y medio ambiente Es un trabajo interinstitucional que venimos desarrollando No solamente hoy Sino con varias actividades que desarrollamos Durante todo el año De jornadas educativas Siempre buscando sensibilizar al ciudadano Sobre la importancia del cuidado del medio ambiente Sobre la importancia de generar acciones puntuales Como ciudadanos a favor de la ciudad Del medio ambiente Del planeta Entonces claro Centro Aguas siempre fue apoyando Y obviamente vinculándonos Esto es un trabajo que hicimos Varias instituciones De conmemorar esta fecha tan importante Como es el Día Mundial del Medio Ambiente Y le agregamos lo de la bicicleta La idea era que hoy las personas De manera voluntaria Dejáramos el carro La moto En la casa Y saliéramos en bicicleta Por ejemplo Algunos Algunos Entonces no lo hicieron en bicicleta Sino a pie Nos vinimos Por ejemplo el caso mío Yo me vine desde mi casa A pie hasta el trabajo Entonces Y que bueno Porque le sirve a uno de ejercicio Y mira que Inclusive lo comentábamos Que que bueno Uno de los viernes Que viene pues en camiseta Y en ropa deportiva Venirse a pie Desde la casa O en la bicicleta Ayuda al planeta Y obviamente vamos generando Conciencia sobre la importancia Que cada uno tenemos En generar acciones Encaminadas a A contaminar menos Al menos ruido Menos emisión de gases Pues que 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 afectan Obviamente nuestra Nuestra calidad de vida Hoy nos encontramos pues Como ustedes ya saben Hay nueve puntos De acá de la ciudad Hidratación y de información Definitivamente estamos Sensibilizando a todas las personas Sobre la importancia Que utilicen medios de transporte Alternos como la bicicleta De caminar más Y hoy pues estamos entregando También bolsas ecológicas Para que la gente Utilice menos la bolsa plástica Estamos con puntos de hidratación Donde estamos estimulando A la gente que trae Lo del tarrito El termito Para utilizar menos vasos Menos icopor Menos cosas que que nos están Contaminando Y que nos están generando Pues impactos muy negativos Sobre el medio ambiente La importancia de vincularse Con la actividad En la conciencia De cuidar el medio ambiente Es liderada Por una de las instituciones Educativas del municipio Este plantel Trabaja en aras Del cuidado del ecosistema La institución educativa Recibió invitación Por parte de la alcaldía Municipal Y la sedama Para participar del día Mundial del medio ambiente Una forma de sensibilizar A la comunidad Precisamente El medio ambiente Y cuidarlo Si La institución educativa Está participando Con el grado 11-5 Y está haciendo actividad De sensibilización ambiental Por medio de mimos Los estudiantes Están haciendo Obras Pequeñas obras de teatro Con los mimos Sobre el uso Sobre el ruido Y el manejo adecuado De los residuos sólidos ¿Cómo la institución educativa Aporta su granito de arena Frente al cuidado De medio ambiente? Claro La institución educativa Tiene un técnico En manejo ambiental Articulado con el SENA Aparte de eso El modelo bioecológico En el cual propende Propende la parte crítica De los estudiantes Y junto con esto El cuidado de nuestro entorno Del medio ambiente Habitantes de Tuluá Exaltaron la jornada Que se lleva a cabo En la ciudad Con el apoyo De entidades gubernamentales Y la policía nacional En pro del medio ambiente Si De aquí de Tuluá Claro Si ¿Qué tanto aprendió Hoy en esta capacitación? Bastante Aprendí Sobre los residuos Peligrosos Que van En color rojo Aprendí Sobre El cartón Que va En el gris Aprendí Que las servilletas Y todo lo contaminado Así Se debe Colocar En el color verde Entonces Me parece Muy importantísimo Para Tuluá Que Centroaguas Y los encargados De la disposición De los residuos Estén atentos A que nosotros Los tulueños Aprendamos A disponer Nuestras basuras En nuestra casa Vamos con los indicadores Económicos En CNS Noticias Música 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 Es momento de ir a una pausa comercial, al regreso espere los deportes. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora bodega Kelly Vanesa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, general cemento estructural, cemento blanco mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, construyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. Fuertes, valientes y amorosas, llegó el momento de consentir a la reina del hogar. Y Surtitez tiene todo para sorprenderlas, hermosas blusas, jean exclusivos y cómoda ropa interior. ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con Surtitez? Demuéstrale cuánto la amas. Surtitez, bueno, bonito y barato. Surtitez, tienes ropa. Almacentodo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacentodo, calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Pantalla y pida Fibrozen, cien por ciento natural. Un producto de Santa Natura. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela el Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela el Trébol, energía para toda la vida. Jornada descentralizada, expedición de pasaportes. Sábado 8 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Jornada continua, domingo 9 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Lugar, Coliseo Colegio Culiar Restrepo, calle 27, número 3342, Tuluabach. El pago de este trámite se puede realizar en los puntos Gani. Lo invitamos a este 8 de junio, acá en el Benicio Echeverry, a partir de las 8 de la noche, a nuestro encuentro contra Faraones de Pitalito. Su presencia es fundamental para nuestro triunfo. Gracias. Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Anímate a estudiar en la UCEBA. Estamos en inscripciones. Para los programas de Contaduría Pública, Administración de Empresas, Comercio Internacional, Ciencias Sociales, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Tecnologías en Logística Empresarial y Agropecuaria Ambiental. En nuestra página web www.useba.edu.com. Cierre de inscripciones, junio 21 de 2019. Cierre de inscripciones, junio 21 de 2019. En los puntos gane. Regresamos con los deportes ACNC Noticias. La serie de la primera final del torneo de ascenso entre Cortulua y Deportivo Pereira está abierta. Esta es la crónica de los primeros 90 minutos en el estadio 12 de octubre. Uno a uno fueron llegando los aficionados de Cortulua y Deportivo Pereira para los primeros 90 minutos de la gran final del torneo de la primera B en el estadio 12 de octubre. Este equipo lo merece, esta hinchada lo merece. Esta hinchada es de mera fe, puede ver la hinchada del Pereira, no son signos sufrimientos, siempre venimos con mera fe. ¿Se puede derrotar a Cortulua hoy? Un rival duro, pero estamos en la final, todo se puede. No, muy bien, un equipo muy aguerrido y con la ayuda de Dios vamos a ser campeones. El partido vamos 2-0 ganando Cortulua. ¿Optimismo para ganar? Optimismo para ganar, con pase de mera. La diferencia de 2 por 1 no es una mayor ventaja para los jugadores de Cortulua, en su objetivo de llevarse el título de campeones en el primer semestre del torneo de ascenso. Y en eso es consciente Juan Camilo Roa, quien marcó uno de los tantos de la victoria. Un gol es poca diferencia, pero creo que este grupo está concentrado, sabe lo que quiere. Sabemos el objetivo por el que estamos peleando y vamos a ir allá a defender este resultado. Creo que se trabajó para eso y vamos a conseguirlo allá. El equipo matecaña buscará remontar el marcador y confían en que su hinchada será fundamental para los 90 minutos decisivos de esta final. Es un resultado más corto, esperamos en nuestra casa poder hacer el trabajo que venimos haciendo durante todo el año. Estamos primeros en reclasificación, me parece que es un tema importante. Y bueno, el profe hará su replanteo, el profe hará lo que deba hacer para el siguiente partido. Así que muy contentos y esperando que ya podamos ser campeones. El próximo compromiso será este lunes entre Deportivo Pereira y Cortulua, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Tuluá será escenario de una nueva velada boxística en el marco de la feria que llega a su edición número 64. CNS Noticias habló con su entrenador, quien nos entregó detalles de este evento. El entrenador de boxeo, Juan Bautista Velázquez, prepara a su equipo de boxeo para las justas y exposición en la próxima feria de Tuluá. Nos estamos preparando en estos momentos, está el equipo de boxeo que participará en el programa ferial, que es un programa que viene ya de varios años, 48 años, ininterrumpido. Viene un boxeador de Risaralda, de Palmira y de Uga para el 18 de junio. La entrada es completamente gratis, los invitamos siempre, la gente de Tuluá nos acompaña ese día para aplaudir a nuestros deportistas y los estamos invitando. Después, el día de la feria presentamos al equipo que va a participar en los Juegos Departamentales. También, después sigue ya en el mes de julio, nos vamos para Buenaventura a participar en los Juegos Departamentales. El experimentado entrenador de boxeo dio a conocer los requerimientos para ingresar a este evento. Para poder entrenar boxeo, aquí en el gimnasio se necesita la tarjeta de identidad, fotocopia, y la edad es de 12 años hasta los 16, y esto es a nivel competitivo, de los 16. Entonces, aquí somos dos entrenadores, el otro compañero Jair Alboleda, él es de iniciación, todo nuevo que llega, él lo trabaja hasta que ya me lo entrega a mí ya, para yo darle, como dice el dicho, el toque final, porque yo soy entrenador de selección, y entonces, y aquí ya lo escojo yo, y hacemos una escogencia entre los que ya más o menos están ya bien entrenados, para ir a los campeonatos departamentales y nacionales. El boxeo es uno de los deportes catalogados por mucho tiempo como un deporte para hombres, en el cual las mujeres se han ganado su lugar a pulso. A veces las personas dicen que porque nosotros las mujeres practicamos el boxeo, que nos volvemos machos, y no es así, porque este es un deporte que también es para mujeres, no es solo para hombres. La disciplina de judo de Tuluá ha masificado este deporte en el municipio, exaltando la participación de tres deportistas. Tres tulueños clasificaron a Selección Colombia de judo que tendrá participación en el Campeonato Panamericano y Suramericano que se llevará a cabo del 18 al 21 de julio en la ciudad de Cali. Esperamos que este evento sea preparatorio y sea una tarima, donde los muchachos puedan mostrar su nivel y destacarse a nivel internacional. Los deportistas cuentan con el respaldo total de Intervalle, pero esperan que la actual administración también se haga partícipe con el apoyo a estos atletas. Bueno, en este momento estamos trabajando con el total respaldo de Intervalle, ya que la actual administración municipal se olvidó un poco de lo que es el apoyo a los deportistas que están consagrados en esta disciplina y nos tienen un poco abandonados. Cristian David Ariza hace referencia a lo que espera obtener en este Campeonato Panamericano. Bueno, esperan obtener resultados muy buenos para representar bien a la Selección Colombia, por eso estamos llevando unos entrenamientos muy exigentes. La idea es sacar el nombre de Colombia en alto. Las recomendaciones de su entrenador son fundamentales para alcanzar los mejores resultados. Tratar de manejar los nervios, porque es básicamente lo que muchas veces le juega en contra de uno. También llevar muy bien la base de lo que ya se ha venido entrenando, días anteriores, años anteriores. Tener en cuenta lo de la experiencia de campeonatos anteriores. Felipe Vargas Hurtado es otro destacado deportista de esta disciplina. Sí, le hago un llamado más que a la comunidad tulueña, a los entes deportivos como el InderTulua a apoyar más el deporte, a estar pendiente de los resultados que dan los deportistas, que con esfuerzo van y representan a la ciudad, al departamento y al país a diferentes campeonatos. Una competencia departamental tendrá la disciplina de patinaje. Tulua se alista con pie derecho para participar de estas justas. Con categorías desde los 3 años hasta adultos mayores, el Club Patinaje de Tuluá prepara a los deportistas para las diferentes competencias. Bueno, acá se maneja niños de escuela, formación deportiva a partir de los 3 años, hasta grupo de adultos. También se maneja el grupo de novatos, que es el grupo competitivo de los que compiten en ranking departamental. El Club Patinaje de Tuluá sobre Ruedas prepara a sus deportistas además, en la categoría de 9 años, a participar en el ranking departamental, que se llevará a cabo en la capital del Valle del Cauca. Bueno, hemos venido teniendo festivales, hace 15 días tuvimos un festival en Cerrito, hace 8 días tuvimos un festival en Buga, y ya este domingo hay ranking departamental en Cali, entonces pues con el poder de Dios estaremos allá, ya que estamos puntuando en la general, en la categoría de 9 años. La profesora de patinaje habla sobre las recomendaciones especiales para estas competencias. Pues primero que todo, tener confianza y seguridad en ellos mismos, es importantísimo, pues para que ellos puedan desarrollar bien sus actividades, entrenar, que asistan a los entrenos, que no falten, que se alimenten bien, porque eso también depende mucho, la alimentación que tengan ellos y la motivación, la motivación en todo momento. El patinaje es un deporte que puede practicar cualquier persona, solo se necesitan ganas, disponibilidad y querer realizarlo. Jefferson Lerma, jugador de la Selección Colombia, fue recibido por la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien exaltó el trabajo que viene realizando con el Combinado Nacional, permitiéndole dejar en alto no solo su nombre, sino el del Valle del Cauca. El jugador vallecaucano de la Selección Colombia, Jefferson Lerma, se reunió con la gobernadora Dilian Francisca Toro para agradecerle su política social que realiza en el departamento. Como muestra de su admiración, le obsequió la camiseta del equipo nacional, firmada por varios integrantes del equipo. Hay bastantes jugadores reconocidos, Falcao, James, Cuadrado, Jerry Mina, entre otros, o sea que esa camiseta se la ha otorgado con mucho cariño. La mandataria hará un reconocimiento a las figuras del deporte de la región, porque representan la esperanza de muchos niños y jóvenes. Darles una condecoración, hacerles un reconocimiento a todos esos jóvenes que han salido adelante, que están en Europa jugando, representándonos, visibilizando nuestro país, nuestro departamento, y yo creo que más reconocimiento y más merecimiento que ellos hacerlo. Entonces vamos ahora en julio, estamos diciéndole a Jefferson que nos ayude para que podamos hacerlo a los cinco o seis que son del Valle de Cauca. El deportista de 24 años vinculado al fútbol inglés, aseguró que se llevó la mejor impresión de la mandataria regional, porque en Europa también se habla del trabajo que día y de noche hace Dilian Francisca Toro. Para mí es un placer estar al lado de esta guapa y poder disfrutar. Días previos al partido amistoso entre el conjunto colombiano con su similar de Panamá en Bogotá, Lerma envía un mensaje a todos los jóvenes del departamento. Quiero invitar a todos los jóvenes a hacer deporte, para que nos alejemos de la drogadición, la violencia. Hacer deporte nos ayuda a alejarnos de todos los aspectos malos. Esto es un trabajo de corazón, el Valle está en vos. Pausa para comerciales, al regreso esperé más información. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Cegar Líderes integrando servicios Informe 950973 Celular 316-298-6844 Seguridad Cegar Para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Las obras de emergencia Las obras de emergencia Hol Servicio a ver las relaciones, Son herbí historias ети El Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años Cuídate Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata Un producto de Santa Natura Jornada descentralizada expedición de pasaportes Sábado 8 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde Jornada continua Domingo 9 de junio desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía Lugar Coliseo Colegio Julia Restrepo Calle 27 Número 3342 Tuluabach El pago de este trámite se puede realizar en los puntos GANI Buenos días Buenos días Vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero Vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A A El 2507 Yo también jugué el mismo número Ay, lo felicito mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto GANE Y JUEGA Aplica descuentos de ley Ponele mango, biche, sal y limón Ponele noche, salsa y levante Ponele todo eso y mucho más Que blanco Le pone el sabor Ponele sabor Ponele blanco Gracias por seguir con nosotros La Gobernación del Valle Liderará las acciones necesarias Para mejorar la calidad de vida En pacientes con enfermedades huérfanas En el departamento Ante el aumento exponencial En el número de casos De enfermedades huérfanas En el Valle del Cauca Y con el propósito De actualizar y capacitar A la comunidad médica Pacientes, familias Y a la institucionalidad El gobierno departamental Realizó el primer congreso nacional De enfermedades huérfanas Son de muy alto costo De muy baja prevalencia Pero además Pues le implican al sistema Unos altísimos costos Y no solamente eso Sino el problema social Que se vive No solamente para la persona Sino también para su familia Y precisamente lo que queremos Es que se diagnostique a tiempo La vigilancia Y el registro de casos Ha sido fundamental En la tarea del gobierno departamental Para conocer el impacto real Entre el 2016 y 2018 En el Valle Se notificaron 2.589 casos Y en lo que va corrido El año 2019 Se han notificado Al sistema de vigilancia Departamental Otros 770 casos De enfermedades huérfanas Para quienes padecen El drama De las enfermedades huérfanas Estos espacios Dan oportunidad de vida A otras personas Para que las descubramos Desde el principio Y de pronto No mueran muchas personas Por un mal diagnóstico De la cantidad De enfermedades huérfanas Que en actualidad No le ponen mucha atención Las EPS Como sociedad Tenemos un reto muy grande Que es poder identificar Gestionar y garantizar El manejo De aquello Que trae realmente beneficio De lo que si trae beneficio Para la salud De estos pacientes Durante el congreso Fue destacado el proyecto Que busca detectar Enfermedades huérfanas En recién nacidos Estamos ahora también Haciendo la búsqueda En recién nacidos De los errores innatos Del metabolismo Porque con ellos Tenemos la certeza De que vamos a evitar La muerte De un número importante De niños Las principales enfermedades Huérfanas En el Valle del Cauca Son diferentes A las del resto del país Dilian Francisca Toro Exaltó las gestiones Que se adelantan Actualmente En los municipios Del Valle Para mejorar La calidad de vida De sus habitantes Especialmente La generación de empleo En estas dos localidades Ante el aumento exponencial En el número de casos De enfermedades huérfanas En el Valle del Cauca Y con el propósito De actualizar Y capacitar A la comunidad médica Pacientes Familias Y a la institucionalidad El gobierno departamental Realizó el primer Congreso Nacional De enfermedades huérfanas Son de muy alto costo De muy baja prevalencia Pero además Pues le implican Al sistema Unos altísimos costos Y no solamente eso Sino el problema social Que se vive No solamente para la persona Sino también Para su familia Y precisamente Lo que queremos Es que se diagnostique A tiempo La vigilancia Y el registro de casos Ha sido fundamental En la tarea Del gobierno departamental Para conocer El impacto real Entre el 2016 Y el 2018 En el Valle Se notificaron 2.589 casos Y en lo que va corrido El año 2019 Se han notificado Al sistema De vigilancia Departamental Otros 770 casos De enfermedades huérfanas Para quienes padecen El drama De las enfermedades huérfanas Estos espacios Dan oportunidad de vida A otras personas Para que las descubramos Desde el principio Y de pronto No mueran muchas personas Por un mal diagnóstico De la cantidad De enfermedades huérfanas Que en actualidad No le ponen mucha atención Las EPS Como sociedad Tenemos un reto muy grande Que es poder Identificar Gestionar Y garantizar El manejo De aquello Que trae realmente beneficio De lo que si trae beneficio Para la salud De estos pacientes Durante el congreso Fue destacado el proyecto Que busca detectar Enfermedades huérfanas En recién nacidos Estamos ahora también Haciendo la búsqueda En recién nacidos De los errores innatos Del metabolismo Porque con ellos Tenemos la certeza De que vamos a evitar La muerte De un número importante De niños Las principales enfermedades De huérfanas En el Valle del Cauca Son diferentes A las del resto del país La gelatina Un producto tradicional Traspasó fronteras nacionales Con visión internacional Con apoyo del departamento Precisamente la gobernadora Entregó un incentivo Que permite generar empleo A este comerciante De Andalucía Las tradicionales gelatinas De Andalucía Traspasaron fronteras nacionales Con una visión empresarial Gracias al apoyo De la gobernación del Valle Hoy siete ciudades Del país Disfrutan de este Manjar Vallecaucano Me dieron un aporte De ocho millones de pesos Con eso compré Una marmita Y estamos pendientes Para otros proyectos Si Dios quiere Para ir saliendo adelante Generar más trabajo En este momento Estamos generando Siete empleos Empleos directos Y más de cien indirectos Vendemos a nivel nacional Bogotá Barranquilla Pasto Popayán Estamos vendiendo A todas partes Su crecimiento Ha sido gracias Al impulso De la Secretaría De Desarrollo Económico Y Competitividad A través del programa Valleín Bueno, Gelatina Es una empresa familiar Que ya va en segunda generación Es un producto Autóctono De esta región Que ya tiene inclusive Mercado Nacional Y está creciendo En oportunidades De mercado internacional Un mercado Completamente diferente Un producto Completamente diferente Que nos autorreconoce Como Vallecaucanos Como este emprendedor Ya son 14.115 innovadores Que han sido apoyados Por la gobernación Del Valle Preste mucha atención Porque Pradera Ahora está incluido En el corredor turístico Del Pacífico Veamos El Valle del Cauca Es uno de los departamentos Más diversos del país En el usted podrá encontrar Planes para todos los gustos Desde turismo ecológico Y de aventura Hasta gastronómico Y cultural Para este fin de semana El departamento azucarero Abre sus puertas Para que disfruten De estas festividades Son las danzas De la cultura cafetera En Sevilla Tenemos también El encuentro gastronómico Y frutícola En Palmira Tenemos también Una jornada De avistamiento De aves en Roldanillo Contamos también Con las fiestas cívicas De la cosecha En Trujillo Durante el fin de semana También podrá disfrutar Del evento de música andina Más importante del país El tradicional festival Del Mono Núñez El festival más importante De este fin de semana Que es el festival Del Mono Núñez Donde van a encontrar Una experiencia gastronómica Una experiencia también Con artesanías Con todo lo que implica La música andina En este importante evento Que congrega A vallecaucanos Turistas internacionales Y también nacionales Muchísimas Prográmese Para que este fin de semana Viva las diversas festividades Que le ofrece El Valle del Cauca Hasta aquí Toda la información En CNC Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNC Tuluá Channel Plus En Facebook O en Youtube Como Teluro Producciones Nos vemos En una próxima emisión Música 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 ¿Y Chontico A? A El 2507 A ver Yo también jugué El mismo número Ay yo felicito Mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Música 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 Ya está aquí Ya está aquí Un potente Y poderoso energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de Malta Chontaduro Y Borojo Acondicionado con vitaminas Y minerales 100% natural Estimula el desarrollo físico Y potencializa El deseo sexual Mejora la resistencia física Elimina la sensación de sueño Aumenta la energía Creamos arte Creamos diseño Creer